Música Me gusta la rambla y sus atardeceres Montevideo es la mejor ciudad del mundo Linda ciudad, me gusta muy contemporánea Para mi Montevideo es una ciudad hermosa Una ciudad maravillosa Una ciudad completa con una rambla maravillosa Una ciudad hermosa, con una arquitectura Con una belleza singular Montevideo me gusta porque es mi lugar, mi refugio Es hermoso para mi Montevideo es mi lugar, mi ciudad Mi calle, mis olores Para mi Montevideo es un sentimiento Porque son mis padres Que me hicieron amar esta ciudad Y para mi es mar Es candombe y es tango Bienvenidos a nuestro programa especial Montevideo 300 años Hoy celebramos tres siglos de una ciudad vibrante Ricca en cultura, historia y transformación Desde su humilde comienzo hasta convertirse en la metrópoli dinámica que conocemos hoy Montevideo ha sido testigo de momento decisivo Ha forjado un futuro prometedor Acompáñanos en este recorrido emocionante a través del tiempo Como todos se convirtió en la metrópoli Mi nombre es Mariela Torclarosa, soy descendiente del italiano Giorgio Borghese, que es conocido por ser el primer habitante rural y civil permanente de Montevideo. Ahora bien, ¿cómo llego a Giorgio Borghese a descubrir que soy su descendiente? Bueno, lamentablemente en octubre del año pasado fallece mi querido padre y eso me da deseos de indagar sobre mis ancestros. Así que es en la construcción de mi árbol genealógico, que aún está en construcción, que descubro primero con sorpresa y luego con admiración por su vida y obra, que el genovés Giorgio Borghese, que es mi abuelo de la octava generación por línea materna, fue el primer habitante civil y rural de Montevideo. Ahora, esto del primer habitante civil y rural de Montevideo es muy importante, porque fue el primero justamente en animarse a apostar por una tierra inhóspita a la que nadie quería ir. ¿Por qué? Porque se decía que era muy peligrosa, se hablaba de ella como un terreno baldío, era muy hostil. Recordemos que en esa época la región estaba siendo disputada por los portugueses y los españoles, con lo cual había muchos conflictos bélicos. Por lo tanto, el hecho de haber tenido tanta valentía, tanto coraje y esa determinación en partir hacia estas tierras inhóspitas y peligrosas y luego llevar a su familia, es realmente muy importante para destacar. Además que fue quien sentó bases, quien preparó el terreno para que luego vayan otras cinco familias provenientes de Buenos Aires y más tarde, unos años después, las primeras familias canarias que se instalaron en Montevideo. Como es sabido, desde el virreinato se estaban solicitando familias para que comenzaran a poblar la Banda Oriental, ¿sí? Y entonces en 1723, Giorgio Borghese se alista como voluntario para que él y su familia se trasladaran a la Banda Oriental para comenzar a poblarlo, ¿sí? Es ahí donde supuestamente cambia su nombre, españoliza su nombre, mejor dicho, ¿sí? Es decir, como sabemos su nombre verdadero es Giorgio Borghese, pero aquí pasaría a llamarse Jorge Burghese, ¿sí? En mucha documentación hay variantes de ortografía, por ejemplo, Burghese con Z, etc. Bien, entonces en el año 1724 parte hacia la Banda Oriental, él consigue una embarcación, dicen que por 120 reales de la época y viaja con unos peones, unas carretas, herramientas de labranza, etc. Y va a llegar a lo que sería el arroyo de las vacas, ¿sí? Porque tenía encomendado tratar de instalarse ahí, comenzar a poblar allí y echar a los portugueses. Pero bueno, parece que no lo logra y es entonces que parte hacia lo que sería la bahía de Montevideo, que llega unos meses más tarde, supuestamente, seguramente a caballo, ¿sí? Y es en Montevideo donde se va a quedar hasta el fin de sus días. Cuando llega a Montevideo comienza, dicen los textos históricos, que con sus propias manos, seguramente con la ayuda de sus peones también, que va a construir una casa firme, como dice el padrón de Millán, con techos de teja y una estancia también para el ganado vacuno y para los caballos y una huerta con plantaciones y demás. Se dice que por un buen tiempo fue la casa más importante, más sólida e inclusive se usó como cabildo en los inicios. Unos años más tarde, no, perdón, unos meses más tarde, va a viajar también su esposa junto con sus tres hijos y una sobrina. Recordemos que ellos después van a tener seis hijos más en Montevideo. Y además de su familia, de su esposa, sus hijos y su sobrina, viajan otras cinco familias desde Buenos Aires. Aquí un dato curioso es que de esas cinco familias, tres de esas familias están conformadas por sus cuñadas o cuñado y obviamente la descendencia, los hijos de las parejas, ¿verdad? De los matrimonios. Dentro de estas tres familias que acabo de mencionar, su concuñado era Juan Antonio Artigas, es decir, el abuelo de nuestro amado José Gervasio Artigas, ¿sí? Entonces, José Gervasio Artigas, para que quede claro, era el sobrino-nieto por línea paterna de la esposa de Giorgio Burgues, ¿sí? De Giorgio Burgues. Otra persona que podemos citar, otra de esas tres familias, está conformada por Salvador Carrasco y su esposa. Ellos eran los dueños de los territorios, de los terrenos que hoy conforman el barrio de Carrasco, que se llama así en su nombre. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Giorgio Burguesen hubiera tenido esa osadía, esa valentía de aventurarse como colono, ¿no? A poblar estas nuevas tierras. ¿Lo hubieran seguido Juan Antonio Artigas y Salvador Carrasco, por ejemplo, y las otras familias que luego se sumaron a él? Bueno, y ellos se instalan, y todo esto sucede unos tres años, dos, tres años antes de la llegada de las primeras familias canarias. En cuanto a las ocupaciones de Giorgio Burguesen, los historiadores hablan de tres. Comerciante, hacendado y funcionario gubernamental. Cuando hablamos de la ocupación de comerciante, nos referimos sobre todo a sus primeros años de adultez, yo diría que hasta antes de trasladarse a Montevideo. Recordemos que él provenía de Génova, que toda la vida ha sido un centro marítimo muy importante, por lo que se cree que tal vez toma la decisión de trasladarse al nuevo mundo en busca de nuevas oportunidades, ¿sí? Recordemos que hay otra teoría también que habla de que habría viajado al nuevo mundo con sus padres, siendo él muy jovencito. También, y esto sobre todo ya en Montevideo, ha sido hacendado y tenía gran conocimiento en materia de ganadería. De hecho, ha sentado las bases y transmitido su experiencia sobre ganadería y también su experiencia en otras materias, como del puerto, etcétera, medioambiente y demás, a los nuevos pobladores que después llegaron, o sea, los otros pobladores. A esas cinco familias de Buenos Aires, cinco otras familias de Buenos Aires, y a las familias canarias que llegaron unos años después. Pero, supuesto, su ocupación más importante y de la que más se habla es sobre su ocupación de cabildante, ¿sí? En el primer cabildo, que tuvo lugar el primero de enero de 1730, Zavala le da el cargo de regidor, es decir, era quien regía, quien gobernaba sobre los asuntos del cabildo, y de depositario general, ¿esto qué es? Es el recaudador de los ingresos del cabildo y el que protegía los bienes en casos de litigio. Es decir, es lo que hoy sería un tesorero, que es el puesto que se le da a quien más uno confianza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.